En esta sala se atienden todos los pacientes que pertenecen a los municipios de la llanura del Cauto en Granma. Este año en la región se ha incrementado la morbilidad de cáncer de pulmón, mama, colon, próstata y cerviz por factores como hábitos tóxicos, malas prácticas alimentarias, obesidad y genética. Sin embargo, disminuye la mortalidad y se eleva la calidad de vida del paciente gracias al diagnóstico precoz y la consecuente atención. Hay pacientes de hasta 20 y 25 años que tienen diagnóstico oncológico y cuando tú lo ves en la consulta después de 20 años que se diagnosticó y está con una buena calidad de vida uno se siente feliz con eso. Hay pacientes que aunque no hayan recibido un tratamiento quirúrgico o su lesión no se haya resecado completamente se han entrado en ensayos clínicos, que tenemos varios ensayos clínicos uno de estos es el de páncreas, tenemos una paciente que ya cumplió el año y el mes de tratarse y tiene una muy buena calidad de vida y ha respondido muy bien. Te digo que estoy bien porque mira, ya yo tenía vómitos, tenía asco, tenía decaimiento estaba muerta en vida, sin embargo mira ya tuve, ya yo estoy mejor, ya yo puedo venir a los tratamientos y en comparación como estaba estoy bien. Ofrecer la quimioterapia se hace cada vez más complejo en nuestra nación. Algunos medicamentos pueden llegar a costar hasta 500 dólares en terceros países por privárselos de un mercado cercano a la isla y no solo se encarece el producto, sino que incide en la falta de algunos preparados. De cualquier manera, acá se protege al paciente y se buscan alternativas para los dos esquemas de tratamiento que se ofrecen en Granma, el readyuvante que disminuye los volúmenes de tumores malignos y el adyuvante o posoperatorio que reduce la diseminación de la enfermedad. En caso de que no contemos con el tratamiento realmente inicial que pueda llevar el paciente pues hacemos algunas combinaciones y esto no es un problema para nosotros. Desde que en 2012 se abrió esta sala ambulatoria en el Hospital Provincial de Granma mucho se ha avanzado en los indicadores del programa pero sigue siendo un anhelo de los especialistas una sala de hospitalización con el fin de efectuar el tercer esquema de tratamiento que combina radio y quimioterapia. Hoy los pacientes del territorio que lo requieren se envían a Holguín o Santiago pero la pretensión es acercarle el servicio y reducir las molestias. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.